Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en las últimas horas solo se confirmaron dos casos más que dieron positivo a coronavirus en toda la entidad. Estos casos se reportaron en Irapuato y Salamanca, León no confirmó ningún paciente más. Actualmente la entidad acumula 132.965 casos y de forma general hay 451 en investigación, 121.523 pacientes que ya lograron recuperarse y quedan 306 casos activos con posibilidad de contagiar. Sin embargo, la entidad sí perdió nueve personas más, dos de ellas sin ninguna enfermedad previa. Las víctimas eran originarias, cuatro de León, dos de Irapuato, así como uno de Salamanca, otro de San Francisco del Rincón y uno más de Valle de Santiago. Para esta semana el semáforo de reactivación se mantiene en color amarillo. Dos aspirantes del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato denunciaron públicamente que han sido víctimas de la violencia durante sus campañas para las elecciones de este año, pues ya han lesionado a brigadistas y los han amenazado con arma de fuego. El primer caso fueron dos brigadistas que sufrieron un asalto en la zona centro y que a uno de ellos le costó ocho lesiones con arma blanca, situación que fue denunciada de manera particular y que el partido desconoce si ya procedió o no. Durante rueda de prensa informaron que también la candidata diputada por el Distrito 21, Fernanda Rentería, en conjunto con otros dos aspirantes y su equipo de trabajo, fueron amablemente invitados a salir de la colonia Parques La Noria, a Punta de Pistola, lugar donde se originaron dos asesinatos ese mismo día entre grupos delictivos. Dana Jazmín Mandujano Vázquez, la joven de 14 años de edad por la que se activó una alerta Amber en la capital, ya fue encontrada. Después de que la Fiscalía General del Estado lanzó la alerta para localizar al adolescente, que desapareció el 23 de mayo, la tarde de este lunes se confirmó que la menor ya había sido localizada. Sin embargo, a la par, esta tarde la Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para la búsqueda de otro adolescente. Se trata de Francisco Javier Sáenz Hernández, de 16 años, que desapareció el pasado 18 de mayo, cuando salió de casa vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera rosa y tenis en color azul. El menor tiene un par de tatuajes, una serpiente en el brazo izquierdo y números romanos en el brazo derecho, además de un piercing en la nariz.